Si supieras cómo te quiero Jamás pensarías que yo nada malo haría Porque las cosas que nacen del corazón Tienen su nombre Y le llaman amor Mira muchacha ven Ven conmigo Vamos a hacer el camino Por donde andan los amantes Ay mira ven A no perder ni un instante Porque el tiempo es enemigo De la gente que se quiere de verdad Y yo no te prometo el cielo Te prometo una casita chiquita y bonita Con paredes de colores Con cupidos Mi amor Y quizás alguna flor Y quizás alguna flor De un lado tú Pidiéndome una noche enamorada Del otro yo Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Un pescador El tomador de redes cansadas De tanto pedir favores al mar Envejeció Envejeció El tomador El tomador De espumas Y peces Puro pedir por última vez Puro pedir por última vez Por última vez al mar Lanzó sus redes Una y mil veces Por esa sabia marina Pudo alcanzar Pudo alcanzar Pudo alcanzar A una sirena La más hermosa La última gota de amor Que pudo hallar Es un pescador De redes cansadas Mi amor Mi amor no es una flecha al aire Mi amor no es bala perdida Mi amor apunta al mismo centro Del corazón Y es para herirlo De amor Ay de amor Ay de amor De amor Mi amor es una mañanita Que trae las flores y el rocío Y bajan desde el azul cielo Para posarse en tu nido De amor Ay de amor Ay de amor De amor De amor Así es mi amor Una estrellita en tu piel Así es mi amor Una paloma de luz Así es mi amor Un bombillito de miel Una guitarra en sol Un rinconcito de azul El ruido del corazón Así es mi amor Así es mi amor Así es mi amor No me pidas que te deje No lo vas a conseguir El amor que llevo dentro El amor que llevo dentro Me acompaña hasta el fin Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Aprendido como un broche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Aprendido como un broche En mi mesita de noche En mitad del corazón Guardo tu amor En mi mesita de noche Yo lo guardo como un broche Yo lo guardo, yo lo guardo Guardo tu amor En mi mesita de noche Los cruceros que se alumbran El camino por la noche Guardo tu amor En mi mesita de noche Y la cabeza de mi alma Guardo tu amor Agardo tu amor En mi mesita de noche Guardo tu amor Yo lo guardo Mi amor En mi mesito Mi resguardo Mi resguardo Y lo rollo Guardo tu amor En mi mesita de noche Yo sé Cuando te hablo de testamento, no quiere decir eso que me morí, ni que me voy a morir ahora. No está calculado eso. Yo le aviso cuando me voy a morir. Yo le voy a avisar.